Y le solicitaron un monto de 15 mil pesos. ¿Y no fue candidato? ¿Perdón? ¿No fue candidato? No fue candidato. No fue candidato. ¿Por qué? No pagó la cantidad, de hecho. Y no se le dio por correspondiente a la cantidad. ¿Han pensado en denunciar o denunciado por fraude o algo? Él ya lo hizo. Y tenemos, de hecho, la vez pasada, tenemos la parte del... Se las mostramos a los medios, la parte de la fiscalía. Él ya lo hizo. ¿Cuál es la única denuncia que se tiene presentada? Es la única denuncia por el momento que se tiene presentada. De hecho, platicaron con nosotros otros amigos de Acatlán, el señor Rubén Flores, del que ellos ya hablaron. Ellos adelantaron creyendo que era él y hablaron de él cuando no era él. Entonces, ellos ya... Él se comunicó con nosotros y nos dijo que porque incluso recibió ahí una amenaza del secretario general en los medios, en donde él dice que lo va a denunciar. Él no sabía ni por qué lo iba a denunciar moralmente por un tema ahí de... Y entonces, por consecuencia, nos está pidiendo el apoyo para que lo ayudemos a hacer también las denuncias correspondientes.